En plena emergencia sanitaria, el precio de la gasolina ya ronda en los 20 pesos el litro. Y es que los combustibles han tenido un repunte de casi 10% en este 2021. Los poblanos ya notaron este ajuste, que se resiente principalmente en los bolsillos. Y aunque los precios van en aumento, el volumen de venta es menor por la falta de movilidad. La Magna está en promedio en 18.60 pesos el litro y la Premium en 19.30 pesos. Y quienes tienen la necesidad de seguir consumiendo combustible, buscan la estación con los costos más económicos, esperando que los litros sean completos.